En tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir Tienes caso con mi amor, si Si no me amas es mejor para ti Si hace tiempo ya nada es igual Eres mi abismo y me tratas mal Mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Yo soy para siempre para siempre Sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Y tú eres mi abismo y me tratas mal Y tú 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 me tratas mal Y si hace tiempo ya nada es igual No eres mi abismo y me tratas mal No eres mi abismo y me tratas mal Y tú me tratas mal Por tu fin de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Tu Harrison сн Radio No se senta proprio tu công Y tú me doy aceptar Resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste